Hola mi gente, vamos a reparar rápidamente una bombilla que se le han quemado algunos de sus LED y para ello utilizaremos una resistencia que podría ser como esta de 82 ohmios y sus bandas de colores son gris, rojo, negro y dorado o esta otra de 100 ohmios que es más común y cuyos colores son marrón, negro, marrón y dorado retiramos los LED quemados y luego colocamos un puntico de soldadura a cada lado de los contactos donde estaban los LED dañados sin llegar a unirlos recortamos las paticas de la resistencia y luego las soldamos por separado en uno de los contactos de los LED y luego puenteamos el otro contacto del LED que quedó vacío lo conectamos a la red eléctrica, probamos, esto quedó excelente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!